Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos varias filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Vamos a ir todo en orden en como van a ir saliendo en estos días Pero primero quería aclarar unos cuantos detallitos Ya que hay muchísima gente preguntándome ciertas cartas que en el caso en este momento Y principalmente son las cartas que tuvieron cambios de rareza Generalmente con esto podríamos especular de que fueran próximas cajas Pero debido a que son un montón y que además están un poco desordenadas No podemos crear una teoría realmente concisa de dónde podría llegar, cómo podría salir y todo eso Y bueno, obviamente no va a ser de una sola caja, obviamente va a ser de varias cosas Mi teoría es que como prácticamente ya seguro que la siguiente caja grande sea para Shark Que todas estas cartas sean para las siguientes cajas después de eso Eso quiere decir la mini caja de principios de diciembre La caja grande de 31 de diciembre Y la caja pequeña de finales de enero Entonces, eso nada más por si ven algo que les interesa Como los Hieratic, los Digital Bug o cualquier otra cosa Que tal vez lo puedan estar esperando en pues varios meses Así que pues no se emocionen tanto de que ya va a llegar pronto Creo que la única carta que sabemos que sí va a llegar en este mismo mes es la Maga Valkyria Es la única carta Y vale, ahora sí vámonos a lo que tiene que llegar en estos días Lo que sabemos que sí o sí va a venir Y para esto vamos a estar analizando la imagen de las cartas obtenibles Como siempre se ven desde abajo hacia arriba Y de derecha a izquierda Eso quiere decir, hasta abajo vemos las cartas que ya está dando ahorita el evento de Shark Luego vemos otras tres cartas Una R, una SR y una UR Todas son como tiburón de Shark pues Entonces inferimos que son de recompensa posible de nivel a Shark Luego tenemos una SR y UR Ahorita voy a hablar un poquito más de ellas Y luego tenemos un montón de cartas N, R, SR y UR Que todas son tiburones Voy a agarrar ellas nada más para ejemplificar ahorita Son cartas que no vamos a ver en este video Pero nada más para dejarlo claro Así como dije antes De hecho incluso antes de que saliera el mundo de Sextal Dije que seguramente la segunda caja grande iba a ser para Shark Y todo apunta a esto Todo apunta a que estas cartas van a ser para dicha caja Igual algunas personas me comentaron que también podría ser una estructura Pero lo mismo que pasó con los Wynop Eran muchas cartas y dije no, no creo que sean Wynop Lo mismo está pasando con esto Son demasiadas cartas como para que sea una estructura Así que es mucho más probable hacer la siguiente caja grande En un futuro video las vamos a estar viendo todas Y voy a incluir otras cartas que también creo que van a salir en dicha caja Entonces en este video nos vamos a estar concentrando en estas 5 cartas Que son las que van a estar saliendo pronto Las primeras 3 de derecha a izquierda R, SR y UR Como dije deben de ser de subir de nivel a Shark Y sabemos que Shark es desbloqueable el día 29 por la noche O día 30 por la madrugada para muchos Luego el día 30 por la noche termina el evento de Axel Brody Y empiezan las misiones de circuitos Ya sabemos que nos va a dar a Playmaker Y es la SR Y es justamente un día después Y luego el día 31 por la tarde Más o menos a las 6, 7 pm de México Se va a reiniciar el PvP Eso quiere decir una nueva temporada del PvP Y casi siempre meten nuevas cartas Entonces me imagino yo No es 100% seguro Pero me imagino yo que la última carta La UR Es la única nueva carta que van a poner en el PvP Entonces empecemos por las cartas de recompensa por subir de nivel a Shark Primero tenemos a Big Joss La carta R Dice al final de la Battle Phase Si esta carta ataca Destiérrala Vale, 1800, 3 estrellas Me Creo que es más para ir en conjunto con sumergible Que puede hacer daño Dependiendo de las cartas desterradas que tenga Luego tenemos la SR Aqua Jet Selecciona un monstruo boca arriba Pez, serpiente marina o Aqua Que controles Este gana 1000 de ataque Vale Y luego tenemos la UR Black Ray Lancer Necesitas 2 monstruos de nivel 3 de agua Una vez por turno Puedes desacoplar un material X y B y Z de esta carta Luego selecciona un monstruo boca arriba en el campo Niega los efectos de este objetivo hasta el final del turno Descente Igual como es rango 3 2500 de ataque También esta decente su ataque Así que bien Lo único raro aquí con Shark Es que nada más hay 3 cartas Entonces Me imagino yo que nos van a dar 3 copias de cada uno Pero además tal vez den alguna reimpresión de alguna otra carta Que ya teníamos antes Tal vez den alguna de las de Mako Ya que casi todas las recompensas que esta dando ahorita Shark También son de Mako Y bueno Para los que pregunten Como será lo que era Shark Supuestamente tenemos que hacer parte del evento Sabemos que hasta el día 29 Pero inferimos que va a haber otra cosita extra Y bueno En las imágenes del juego Tenemos este banner Que es muy parecido a como era Zane En el cual tenemos turnos para poderlo matar Y si no lo hacemos El gana automáticamente Perdemos el duelo Básicamente Entonces en estos duelos Nunca podemos farmear Simplemente es derrotarlo lo más rápido posible Y también al parecer hay otro banner Donde vienen monstruos X, Y, Y, Z Muy posiblemente signifique que en este mismo evento Bueno en estos mismos duelos más bien Podemos hacer más daño con los monstruos X, Y, Z Tal cual como cuando nos enfrentamos a monstruos gigantes Luego también tenemos todas las habilidades de Shark Y ahora tienen descripción La primera monarca de las profundidades Número 32 Te pone a Shark Drake en tu extra deck Y si tus puntos de vida son menores a 2000 Bueno 2000 o menor Puedes regresar a Shark Drake desde el cementerio al extra deck Vale no hay ninguna carta invasiva Es lo bueno de ahora las habilidades de X, Y, Z Pero tenemos Magic Combo Dice puede ser usado en el turno En el que Big Jaws es convocado de modo normal Ya lo habíamos visto antes Nos lo va a dar por subir de nivel Juega un Aqua Jet boca abajo desde tu deck Esta es la carta de equipo Que bueno no es carta de equipo Más bien nada más aumenta mil ataques a los monstruos Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno y dos veces por duelo La verdad es que está bien Por el hecho de que te acelera el deck Bueno el Big Jaws tiene 1800 Con el Aqua Jet ya tienes 2800 Así que te podrás quitar un mono fácilmente Con una sola carta más la habilidad Así que está interesante esta Luego tenemos Full Armor Xyz Black Ray Coloca un Full Armor Black Ray Lancer Desde afuera de tu deck Al tope de tu Black Ray Lancer O tu Submarino Carrier Aeroshark que controles Esta carta es tratada como una invocación XYZ Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por duelo Ok ok Aquí ya nos están mencionando una carta Que sabemos que no va a salir en estos momentos Por lo tanto es muy probable Que Full Armor XYZ no vaya a llegar ahorita Seguramente va a llegar después Lo más probable es que después de la caja Donde salga el Sumergible El Aeroshark Vale luego la cuarta habilidad Shark Revenge Dice puede ser usado si tus puntos de vida Son menores que los de tu oponente Incrementa el ataque de un monstruo de rango 4 o menor Que sea de atributo agua Serpiente marina Tipo serpiente marina Y que sea un XYZ Aumentalo en 1500 por cada 3 materiales XYZ Hasta el final del turno Esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo Vale Está bien Obviamente nada más puedes hacerlo Si tienes pues un XYZ Que tenga 3 materiales Digo no especifica que exactamente sea en ese monstruo Pero me imagino que es así Igual y si puedas tener varios monstruos Con varios materiales Y ya con eso es como que Ah ok Tengo más Y pum Aumentan un montón Pero bueno Habrá que ver Luego la quinta habilidad Territorio de los Tiburones Dice el nivel de todos los monstruos de agua que controles Se convierte en 4 Hasta el final de este turno Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno Dos veces por duelo Esta habilidad solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck extra deck Que solamente contenga monstruos de atributo agua Vale, vale Muy bien Te facilita la invocación de un XYZ de rango 4 Básicamente También está interesante Porque si los Tiburones se concentran más en hacer invocaciones especiales De rango 3 Ya es como que Ah ok Ya con esto puedo sacarme un rango 4 Que nadie se espera Y la última habilidad You are getting on my nerves Dice Puede ser usado durante el próximo turno Después de que un monstruo tuyo Es destruido en batalla O por efectos de carta Incrementa el ataque de un monstruo de rango 4 o menor XYZ Que sea de atributo agua En 500 hasta el final del turno Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duelo La restricción esa de que tienes que destruirte a tu monstruo en turno anterior Es como que Ehh Bueno Y bueno 500 puntos de ataque extra No son la gran cosa tampoco Así que Meh Esta seguramente si va a salir desde un principio Entonces habilidades que seguramente van a salir desde un principio Es la primera y la última La de Magic Combo la veo Muy buena Si la llegan a sacar desde que sale Shark Va a estar muy bien Y bueno Obviamente Full Armor Es la que no vamos a tener al principio Y también hay otras dos habilidades que venían por ahí Pero ambas son de evento Si o si La primera es Orgullo de Tiburón Dice al principio del turno 5 en adelante Juega un Spear Shark y un Hammer Shark Con cero de ataque desde afuera del deck Estos dos monstruos son de nivel 4 Por lo tanto Pues este Haces un rango 4 fácilmente Y como dice turno Seguramente esto es para los duelos tag Y la otra es Riente de una vez Al principio del turno 10 en adelante Se termina el duelo Esto sabemos que es para un evento de monstruo gigante Donde siempre se terminan los duelos en 10 turnos No sabemos si va a ser para Shark De hecho como vimos antes La imagen de que terminaba el duelo si o si Es posible que esta sea su habilidad Luego de eso nos pasamos al siguiente evento Que es Misiones y Circuitos Empieza el día 30 por la noche Prácticamente 31 por la madrugada Ahora nos van a dar Tableros y fundas De Chibi Jack con Yusei Ya saben que empiezan a combinar a los bueyes Y la carta que nos van a estar dando Es Playmaker Ignoren el nombre que tiene arriba No se porque esta así Monstruo de rango 5 Y necesita 3 monstruos de nivel 5 Cuando esta carta es como cada modo especial Cambia todas las cartas Boca abajo Posición de defensa En el campo a boca arriba Posición de ataque Efectos de volteos no son activados Al final de la Damage Step Si esta carta ataca a un monstruo Puedes escoplar un material X y Z de esta carta Luego seleccionar un monstruo de control de tu oponente Un ataque mayor Esta carta puede volver a atacar a dicho monstruo Vale, vale Creo que esto va más como si tienes poder del guardián Primero atacas a un monstruo más débil Le aumentas ataque con poder del guardián Y ahora si activas el efecto de este Ya puedes atacar al monstruo más poderoso Y con el poder del guardián vas a volver a aumentar tu ataque Bueno, así es como le veo la jugada a este Luego de eso nos vamos al día 31 Reinicio del PvP Seven Swords Warrior Monstruo de nivel 7 Necesitas un encantante Y un monstruo más que nos ha encantantes Es genérico Dice una vez por turno Cuando una carta de equipo es equipada a esta carta Inflige 800 Me imagino que es 400 en realidad A tu oponente Una vez por turno Puedes seleccionar una carta de equipo equipada a esta carta Envíala al cementerio Cuando una carta de equipo equipada a esta carta Es enviada al cementerio Excepto durante el damage step Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Que controle a tu oponente Destruye ese objetivo Uh, está decente eso Digo, para un deck de equipo Está buena De hecho, como es nivel 7 Es el mismo nivel que el Power Tool Dragon Así que en un deck de Power Tool Dragon Yo creo que estaría bien Y ya con ese tienes un buen monstruo Que también lo puedes sacar fácilmente Que puede destruir cartas al emplear tus cartas de equipo Va Luego, para el día 1 de noviembre Tenemos que al fin Van a poner la promoción De la fuerza de espejo ahogante Esto ya se había filtrado antes Y al parecer ya va a estar habilitado Como siempre, para las personas que les interese Estas ofertas Recuerden que los 10 sobres Que las acompañan Son 10 sobres De la última caja que haya salido Así que si no les interesa para nada La última caja que ha salido Espérense a una caja que realmente les interese Y ahí cómprense estas ofertas Y ya con eso Se quitan 10 sobresitos de dicha caja Y por último tenemos Un nuevo ID Otoshidama Counter Un contador Otoshidama ¿Qué significa Otoshidama? Ni idea Si ustedes saben Que es algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Díganme en los comentarios Yo investigué un poco Y supuestamente en Japón Esto significa El regalo de Navidad O regalo de Año Nuevo Sí, regalo de Año Nuevo Que se le da a los niños Que es monetario Entonces, es posible que esto lo veamos Hasta Año Nuevo Tal vez este contador es de que Ah, sí, has tenido tantos días en el juego Te vamos a regalar algo Dependiendo de eso Ni idea Pero bueno, como dije Si ustedes saben Algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Exclusivamente con Otoshidama Díganos en los comentarios Listo Eso será todo por este video Como dije Ahora sí Hubieron buenas filtraciones Luego les pondré Todas las cartas Que supondría yo Que van a venir En la siguiente caja grande Así que No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De ese video Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Música 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 ¡Gracias!